A partir del mes de abril, la empresa de telecomunicaciones de Cuba tomó la decisión de pasar los teléfonos que existen actualmente en cada casa de cada propietario a teléfonos propiedad del cliente. Anteriormente eran propiedad de la empresa. Con esta decisión, el cliente pasa a ser propietario de su teléfono, por tanto asume todo el tema de reparación y mantenimiento del equipo. Teniendo en cuenta que esto es una opción nueva que tenemos, se le da la posibilidad al cliente de hacer una reparación inicial con un cambio del equipo. Si fuera necesario, este pago se hace en moneda nacional por única vez. Es decir, usted reportaría, si tiene alguna dificultad con su teléfono, usted reporta su teléfono al 114 normalmente como lo hace. El reparador va a su casa. De existir alguna posibilidad de reparación, se le va a reparar el equipo. Si el reparador considera que existe alguna posibilidad de reparación, lo va a remitir al taller de reparaciones que se encuentra en el reparto de Antonio Meya del municipio de Camagüey, es decir, en la avenida Mónaco Sur. Usted llega al taller, entrega su teléfono, le van a revisar el teléfono en el taller. Si se le puede reparar, se le va a reparar con cobro en moneda nacional. Si no tiene reparación el equipo, se le va a dar igual un modelo con el cual usted va a ir a la oficina comercial y va a hacer el trámite para adquirir un nuevo equipo en moneda nacional, en este caso 60 pesos en moneda nacional. Esto es la primera vez que usted tenga esta dificultad con el teléfono. Después que usted hizo este primer cambio del teléfono y compró un nuevo teléfono en moneda nacional, que ese teléfono se le da una garantía de 30 días. Usted comienza a disfrutar del servicio, tiene dificultades con el teléfono nuevamente y lo reporta igual al 114. Es decir, se repite el mismo proceso. Si usted tuviera dificultades con el aparato telefónico, en este caso, y el taller le dice que no tiene reparación, usted debe asumir la compra del equipo, en este caso en CUC, en cualquiera de los puntos de venta de nuestra red comercial o en cualquier otro punto que pueda comercializar un teléfono de este tipo. Es decir, ya la segunda vez que el cliente tiene dificultades con el aparato, si tiene que pagar la reparación o la reposición del equipo en divisa. Aunque la reparación, él lo puede llevar al taller y se le va a hacer la defectación y la reparación de ser posible en moneda nacional.